La palabra del Señor siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Glorioso Espíritu Santo Y mi Biblia dice de la siguiente manera Alrededor del trono, está leyendo conmigo verdad, Apocalipsis 4.4 Alrededor del trono había 24 tronos ¿Y qué dice? Y vi sentado en los tronos A 24 ancianos vestidos de ropa de blancas Con coronas de oro en sus cabezas Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Los cuales son, ¿qué dice? Los siete espíritus de Dios Y delante del trono Había un mar de vidrio semejante al cristal Y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos de ojos Delante y detrás El primer ser viviente ¿Qué dice su Biblia? Era semejante a un león El segundo Era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante A un águila volando Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro Estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche De decir, diga conmigo Santo 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 Es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes Dan gloria Y honra Y acción de gracias Al que está sentado En el trono Al que vive Por los siglos de los siglos ¿Qué dice su Biblia? Los veinticuatro ancianos Se postran delante Del que está sentado En el trono Y adoran al que vive Por los siglos De los siglos Y echan sus coronas Delante Del trono Diciendo Como dicen Señor Digno eres de recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Por favor Siéntese un momento Si todos los seres humanos Yo quiero que me mire Y escuche esta palabra Entendiéramos El misterio Y el poder Que tiene la acción De gracias Allá En el reino De los cielos Todos viviéramos Agradecidos Con Dios Y le diéramos Gracias A cada minuto Que el nos permite Vivir sobre la tierra Alguien me escucha O no me escucha Diga conmigo Acción de gracias Todos Cuando regalamos Alguna cosa Quisiéramos Que nos dijeran O quisiéramos Nosotros Que la gente Nos dijera Le agradezco Mucho Es usted Muy bueno Es usted Muy amable Le agradezco Bastante Muchas gracias Por lo que me dio Pero a veces Nos topamos Con gente Que aunque usted Le de un abrazo Aunque usted Lo motive Aunque usted Le compre algo Aunque usted Le regale Lo más bonito Dice Y para que Me lo está dando Y para que Lo compro Yo no se lo pedí Para que Me lo dio No me lo hubiera dado No lo necesito Y uno dice Pero como es posible Que hay gente Así tan mal Agradecida Alguien me escucha O no me escucha Cuando vino El coronavirus Mucha gente Oraba Ayunaba Vigilaba Gritaba Pidiendo a Dios Una oportunidad Más de vida Alguien está Conmigo o no Yo sé que a usted Le llamó Mucha gente Que estaba grave Y mucha gente Hasta ahorita Mire pues Sigue viva Pero sabe Donde están Chupando otra vez Haciendo cosas malas Y cuando estaban Printe a la muerte Pedían a Dios Otra oportunidad Mire cuando el ser humano Aprende a dar gracias A Dios en todo Número uno Se le añade En los años de vida ¿Me escucho o no me escucho? Número dos No le hace falta Su comida Ni su vestir Siempre tiene lo necesario ¿Me oye o no me oye? Es que es necesario Ser agradecido Uno con Dios Porque cuando la gente El ser humano Vive agradecido Con papá Y le da gracias A él Solo por tener Vida Porque mucha gente El día de ayer Se acostó Oiga bien Se tapó muy bien Cuando empezó a sentir frío Pero hoy en la mañana Ya no amanecieron vivo Se ahogaron en su sueño Otros tuvieron una embodia cerebral A otros le dio Un derrame Pacial Se murieron en su sueño Y ya no volvieron a despertar Pero nosotros Pero nosotros Levanten sus manos Levanten su mano Levanten su mano y dicen Gloria a Dios De verdad Que estamos vivos Por la misericordia de Dios El profeta dijo Por la misericordia de Jehová Es que todavía No hemos sido consumidos Porque nuevas son cada mañana Y nuevos sus favores Y su misericordia Para con nosotros Voy a pedir Que le demos un fuerte aplauso Al dueño de la vida Al dador de la vida Y al quien nos lleva De victoria En victoria Hasta el día de hoy Diga conmigo Acción de gracias Dice que todos los días Tenemos que entrar Por sus puertas Con Acciones De gracias Hay gente que entra A la iglesia peleando Llega al culto peleando Está en el culto trompudo Puro mapache No sonríe No se goza Está en el culto hermano Y no canta No usan las manos Dice amén No dice aleluya Está puro micro Y va a rascarse Cada rato Sale y entra Como que está en el salón De baile De ahí del centro De Cajolá Hermano Cuando el ser humano Aprende a entrar Por la puerta de Dios Con acción de gracia Cuando el ser humano Aprende a entrar A un culto Con acción de gracia Desde que llega Se empieza a gozar Y no importa Quien esté cantando Ella o él Se goza igual Porque va a adorar a Dios Con acción de gracia Va a ese culto Por gratitud Aquí hay algunos Que vinieron Por gratitud A Dios Y le están cantando Y le están adorando Por gratitud Pero algunos Están aquí Nada más Por compromiso Vinieron solo Porque los invitaron Pero de ahí No quieren adorar A Dios Eso no debe de ser así Es importante Que vivamos agradecidos Con Dios Por la vida Por la fuerza Por el sol Por la lluvia Porque más Por nuestros hijos Yo soy papá Alguien Alguien se siente feliz Por tener hijos Aquí en la tierra Yo soy feliz Por tener mis hijos Es importante Ser agradecido Con Dios Dice que cada vez Que nosotros Nos reunimos Para dar una acción De gracias a Dios Allá arriba Los 24 ancianos Se postran delante Del que está sentado En el trono Al que vive Por los siglos Y dice que se unen Con nosotros Para decirle a Dios Santo 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 Eres tú Dios todopoderoso Digno de honra Y de gloria Digno de acción De gracia Digno de alabanza Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existe Y fueron creadas Alguien está conmigo Cuando el pastor oró Él leyó una lectura Del pacto que hizo Jacob con Dios ¿Aló? ¿Me está escuchando o no? Cuando alguien honra A Dios Dándole gracia Por todo Dice que lo primero Que hace Dios Es alargarle La vida ¿Qué hace Dios? Alargarle La vida Yo quiero que lo leamos Así rapidito Vayamos a Proverbios Yo quiero que usted Lea conmigo la Biblia Capítulo 9 de Proverbios Así rapidito Versículo número 11 Yo creo que usted Está atento a la palabra 9-11 Dice de la siguiente manera ¿Ya lo tiene? 9-11 de Proverbios Que en paz descansa Los que están durmiendo ¿Aló? ¿Qué dice? Porque por mí Se aumentarán Tus días Y años De vida Si dice ese marido Que a mí me tocó Tan panzón Todo Ya no se baña Como lleve Yo quiero uno Así delgadito Sexy Bonito Que no llena Si que se me patojo Tan feo Dice No se parece A mí Ni a mi esposo Yo miro que se parece Al Chema De la tienda Toda la vida Toda la vida está peleando ¿Me escucha o no me escucha? No viven agradecidos Por la vida Siempre va a verse Al espejo Y dice Ay cara Más fea esta Ve ese lunar Tan horrible Que me nació ahí Uy tan fea que soy Ve toda chaparra Ay lástima Que no nací alta Mira ves Cuando tú vives Renegando por todo Cuando vives infeliz ¿Me está escuchando o no? Porque dice Que solo la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Y tener la bendición De Dios Es tener la paz Tener el gozo De Dios ¿Alguien me escucha o no me escucha? Porque yo Yo conozco mucha gente Que tiene de todo Pero no tiene paz Hermano En cambio Usted aquí en Cajolá Aunque quizá no tenga Grande riqueza Quizá no tengan Grande mansiones Aunque hay gente Que se cree pobre Pero tiene casa De tercer nivel Tiene casa De cuarto nivel Tiene buen negocio Allá en el centro De Cajolá Que más Algo Hasta venden marihuana En escondida ¿Aló? ¿Si hermano? Cuando la gente Vive agradecida ¿Qué hace Dios? Alargarle Los años De vida ¿Qué hace Dios Con la gente agradecida? Darle más Vida Y tenerlo sano Joven Y fuerte ¿Me escucha? Pero la gente Se levanta Peleando ¡Fuera chucha! No quiero ver Ese chucho Mal me calle ¡Ay Dios mío! Quitan esa gallina De aquí Por todo está peleando ¡Uy Dios mío hermano! ¿Por qué me serviste Esa comida? Yo no te pedí mucho Y si decimos Un poquito ¿Por qué me serviste Muy poquito? ¿Acaso soy patojito Yo para que me sirva Un poquito? Dame bastante Si la señora Lo abraza Mucho calor Vos vieja Mucho calor Déjame en paz Déjame en paz Y si la vieja No lo abraza Abrázame Vos vieja O tenés otro Tocasero por ahí La gente Solo peleando Vive hermano De verdad El que tiene un carro Chiquito Dice Ay quisiera tener Un carro grande Y si Dios le da Un carro grande Ay este carro No entra donde quiera Calle mal Yo no sé Por qué Dios me dio esto Las mujeres Que pueden tener Hicos Ya no quieren Tener Hicos Se van a operar O toman pastipa Ya no tener pato Y la que no tiene Quisiera tener Hicos Señor Dame aunque sea Doce patos Dame aunque sea Una docena Es por eso Que mucha gente Vive poca vida Porque toda la vida Vive peleando Vive renegando Que si que yo No tenía que vivir aquí Que yo tenía que nacer En Estados Unidos Tan negra que nací Yo digo que por ser Tan negra y tan fea Dios no me mira Dios no necesita lente Para verte donde estás Él no necesita De una lupa Para ver donde vivís Él sabe quien eres Y donde vive Porque Él es alfa Es omega El principio y el fin Que más Es omnisciente Y es omnipresente Donde quiera estar Donde quiera te oyes Sabe lo que piensa Sabe lo que analiza Él es todopoderoso Es importante entender Que el que da gracias A Dios Solo por tener vida Siempre va a vivir Con largos años de vida Va a vivir prosperado Y no va a vivir mendigando No va a vivir pobre Ni prestando nada Porque la bendición de Dios Estará sobre de ellos Se escucha o no se escucha Hay que ser agradecido Con Dios Solo por tener vida Hermano Hermano Mire ahorita La mayoría No tiene mascarilla ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que usted ya no tiene miedo Que usted ya no tiene temor Que usted es consciente Que usted Está sano Mire para acá Deje que pasen ahí Las cubetas de comida Mire para acá por favor Yo mire que usted Por todo se distrae Hermano Mire para acá Pero llegó un tiempo ¿Verdad pastor? Que nadie podía andar Sin la mascarilla Porque el presidente Lo dijo El que no use mascarilla Multa Va a ser multado Y va a ser echado En la cárcel Peor cuando empezó El toque de queda Ay Dios Con 10 minutos Que usted quedara en la calle A la cárcel De una vez La gente tenía miedo Hermano Porque mire hermano La gente se moría Por docenas Diario Eran miles De los que se morían En diferentes lugares Y usted ahí En el Tamascal Ay señor No permitas que la muerte Entra aquí Yo digo que la muerte Quiso meterse con usted En el Tamascal Pero como sintió muy caliente Ay mejor se salió corriendo Oiga bien A usted no lo ha librado El Tamascal A usted no lo ha librado De la muerte La mascarilla A usted no lo ha librado De la muerte El uso de gel A nosotros nos ha cuidado La misericordia de Dios Porque siempre hemos vivido Agradecido Cuando vivimos Agradecido con Dios Él nos añade vida Cuando vivimos Agradecido con Dios Él nos da paz Nos da seguridad Alguien se siente seguro Yo creo que nadie Anda con miedo ¿Verdad que si? Todos andamos seguros De que Dios Está con nosotros Hermanito amado Mucha gente se murió Porque vino un tiempo En el que la gente Se descuidó Mucha gente comía Cualquier cosa Bebía cualquier cosa Mire cuando yo miro A personas Desde la tercera edad Cuando miro Un montón de músicos Con un montón De Coca-Cola Con un montón De Raptor Un montón De latas De adrenalina Estos se van a morir Más luego que yo Si me escucha No me escucha Porque nuestra vida Es templo de Dios Tenemos que cuidarnos Hermanos Valoremos la vida Que Dios nos ha dado Cada mañana Que usted se levante Doble su rodilla Aunque sea Unos 10 minutitos O 15 minutos Y dígale papito lindo Gracias te doy Porque amanecí con vida Gracias papito Porque amanecí en mi cama No amanecí en la cama De un hospital Gracias papi Porque puedo moverme Puedo oír Puedo hablar Señor gracias Puedo sentir el viento Que me está pegando Eso significa Que tu misericordia Está conmigo Cada vez que va a comer Dígale papá Gracias Porque me has dado apetito Y me has proveído Comida para comer ¿Sabe por qué? Mucha gente se muere Cuando 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 empiezan Porque lo primero Que pierde Es el apetito ¿Qué es eso? No dije pepito Dije apetito Cuando usted No tiene hambre Come rico O come O come sin sabor ¿Verdad? Que cuando usted No tiene hambre Usted no le siente sabor A nada Aunque sea carne asada Aunque sea Su moronga cristiana Aló ¿Me está escuchando? Aunque sea su chicharrón Con pelo O sin pelo Como sea Usted no come nada Usted se siente mal Aunque le lleven Campero Aunque le lleven chorizo Aunque le lleven longaniza Aunque le lleven Lo que le lleve Usted no puede disfrutar Nada Pero que rico es comer Cuando uno tiene hambre ¿Se escucha o no se escucha? Si alguien todavía Siente hambre Significa que está sano Si alguien todavía siente frío Si alguien todavía siente frío y calor Significa que está sano Pero si alguien ya solo frío Siente toda la vida Ya está enfermo Ya va para el tigre Dice un hermano ¿Se oye o no se oye? Démosle gracias a Dios Porque su misericordia Porque su misericordia nos ha rodeado Cuando el hombre toma a Dios en primer lugar Dios lo honra Porque él ya lo dijo Yo amo a los que me ama Y honra a los que me honra Demos el otro aplauso fuerte a papito Al rey del cielo Porque nos ha dado la vida Porque nos ha guardado Porque nos ha respaldado Porque nos ha ayudado A su nombre Alguien puede levantar sus manos otra vez Y decir gloria a Dios Si usted está sano Levante su mano Solo el que está enfermo Tiene derrame No puede mover su mano Pero recuerde que todo lo que respira Debe alabar a su rey ¿Está aquí o no? Hay que dar gracias a Dios En todo ¿Se escucha? Vayamos a dar una vuelta al hospital Ahorita después de que terminemos de comer Y nos vamos a dar cuenta Cuánta gente Está entre la vida Y la muerte en un hospital A muchos de los que están aquí Por aquí cerca Les dio coronavirus Pero sabe, sabe ¿Por qué está vivo usted? Porque hay un plan de Dios Para su vida Hay un plan perfecto de Dios Para su vida No nos libramos por suerte O porque somos Ah, de familia Bahíl Somos de familia López Somos de familia Huesuda Somos de la familia más cueruda No, no Estamos vivos Por la misericordia de Dios Muchos amigos míos Pastores, cantantes, evangelistas Se murieron Me llamaron antes de morirse Ayúdenme a orar Por favor No me quiero morir Y le decía yo Mire, pues si usted ha cometido Algún pecado Algún error Pídale perdón a Dios Porque a veces nosotros Cometemos errores Que ya no nos acordamos Nosotros pecamos En cosas que Mire hermano Se nos va por alto Pero allá arriba no Allá no se les olvida nada ¿Me escucha? ¿Me escucha? Si usted le falló a Dios O le hizo una promesa Que no le ha cumplido Pídale perdón a papá Dígale Señor Perdóname Perdóname Yo no quiero ir a la condenación eterna Decídase a dos cosas Si vive o muere Dígale Señor Mi vida está en tus manos Si voy a seguir viviendo Es para seguir hablando De tu maravilla No para seguir hablando Mal de la gente Si voy a seguir viviendo Es para seguir adorándote Y si me quita la vida Pues me quiero ir contigo Pero decídase a dos cosas Porque cuando usted se decide Entonces Dios decide Exactamente lo que va a hacer Con su vida Y usted deja de sufrir Y muchos se murieron Oiga bien Muchos Están en la presencia de Dios Y otros Están lamentando en el infierno Por no haberse querido Entregar a Dios de corazón ¿Está conmigo? Voy a terminar Cada vez que la iglesia del Señor Se une Para darle un culto hermoso Como este De acción de gracias a Dios Dice que en una acción de gracias Deben haber tres cosas ¿Me está escuchando o no? Número uno Debe de haber un altar al Señor Un altar Y el altar Tiene que tener Flores Aceite Y una Biblia Un altar para Dios ¿Se escuchó? Tercero Deben de haber personas Invitadas Para poder celebrar Fiesta A Dios ¿Me escuchó? Y tercero ¿Qué más debe de haber? ¿Aló? Gratitud en el corazón De todos los que le están Dando acción de gracias A Dios Porque no todos los acción de gracias Son recibidos allá con Dios ¿Por qué? Porque algunos dan culto Pero por compromiso Ay calle mal Vamos a hacer un culto para Dios Solo porque Mi tía es evangélica Porque yo no quería eso Yo quería Pero la sonora dinamita Yo quería un mi baile Donde hubiera chupe Chupado vas a quedar Cuando te enfermes Y ya no te puedas curar ¿Aló? Sí porque aquí en Cajolay Hay un montón de gente así El día lunes Acción de gracias a Dios Día martes Están bailando todos La pregunta es ¿Agrada eso a Dios? No Porque no deciden A quién van a servir Y Jesús lo dijo No podéis servir A dos señores Es por eso Que por un tiempo Están bendecidos Y cuando mira Lo pierden todo Mantengámonos agradecidos Con Dios Yo le doy gracias A papá Porque es su misericordia La que me ha cuidado Cuando lo hacemos De corazón Allá en el cielo Se unen Los músicos Allá en el cielo Se unen Oiga bien Los adoradores Se unen Los seres celestiales Para adorar a papá También Me está escuchando Allá en el cielo También se une La alabanza Un agradecido Donde quiera Se conoce hermano Donde quiera Se conoce La gente Que es agradecida Con Dios Yo quiero que leamos Una última cita De la palabra Libra de Isaías Por favor Libra del profeta Isaías Vamos a leer Así rapidito Porque el tiempo Avanza Y no quiero que usted Se vaya muy cansado Yo quiero que usted Se vaya bien contento Para su casita Y que se vaya Disfrutando De la bendición De Dios Alguien está Conmigo todavía Alguien se atreve A gritar Gloria a Dios No hay nada Más lindo Y hermoso Mis hermanos Preciosos Que vivir Agradecido Con Dios Porque Él nos ha dado Vida Porque Él nos ha dado Paz Y porque Es Él El que nos Ha bendecido De una manera Grande y especial Yo quiero decirle Hoy a toda la familia López López Que continúen Siempre Dándole gracias A papá Por todas las bendiciones Que Él ha derramado Sobre su vida Para que sigan Viendo la gloria De Dios De una manera Grande y especial Alguien está Conmigo todavía Y puede darle Gracias a Dios Por los beneficios Hermano La bendición De Dios Estará siempre Con la gente Que es agradecida Con papá En todo momento Nosotros tenemos Que luchar Y esforzarnos Por agradar A ese Dios Grande, fuerte Y poderoso Y así poder Darle la gloria A Él Y de verdad Yo vine Con todo mi corazón Y yo envío Un abrazo A toda la gente Linda y hermosa Que me está mirando De verdad Porque hay gente Que se le olvida Los favores de Dios Yo creo que leamos Una última cita acá Isaías número 40 Por favor Vamos a leer acá Algo muy maravilloso Isaías 40 Versículo número 8 Dice de la Siguiente manera Secase la hierba Marchitase la flor Mala palabra de Dios Nuestro permanece Para siempre O sea Todos venimos Todos nos vamos Hoy estamos hermosos Mañana podemos Estar marchitos La vejez nos puede llegar A todos Pero si hemos vivido Agradecido con papá Del cielo Él siempre nos va a dar Las fuerzas Para continuar Firme Agradando Su santo Nombre Se puede poner de pie Si no se puede poner de pie Quédese ahí sentadito Yo solo voy a hacer Una oración Papito hermoso Muchas gracias Si usted puede darle Volumen a su hermosa voz Hágalo Porque hay gente En el hospital Que ya no puede hablar Ya no pueden respirar Hay personas En los sanatorios Que están entre la vida Y la muerte Y están vivos Solo porque tienen Una manguera Conectada a los pulmones Hay personas En los sanatorios Que siguen vivos Solo porque los han operado Y los tienen conectado Ahí a esa máquina Pero nosotros Mire Podemos levantar las manos Nosotros podemos decir Aleluya Gloria a Dios Nosotros podemos Clamar con libertad Hoy estamos Mañana Posiblemente ya no Pero cuando la gente Está agradecida Con papá Siempre verá La mano de Dios Hay personas Que me están mirando En diferente lugar Que ha pasado Por momentos difíciles Pero ahí Donde está Está reconociendo Que la mano divina De Dios Lo ha guardado Lo ha librado Que la mano divina De Dios Lo ha protegido Vamos Dígale papá Gracias Por la vida De mis hijos Por la vida De mi familia Gracias señor Gracias señor Por ungida Producciones Que hoy está Transmitiendo Vamos Yo quiero que levante Un poquito más su voz Yo solo quiero Que le dé gracia Gracias señor Porque puedo caminar Gracias señor Porque puedo respirar Gracias papá Porque sigo Con vida Hasta hoy Es tu misericordia La que me ha rodeado La que me ha apavorecido Es tu misericordia La que me tiene aquí Gracias 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 Gracias